Acompañada el día de hoy con Michelle Dumet, él es el director de la Agencia Nacional de Tránsito, así que muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Y sé que están haciendo algo súper bueno, inclusive para la educación vial y para la concienciación de la ciudadanía para que respete su propia vida. ¿Cómo estás Michelle? Hola, muchísimas gracias. Muy bien, efectivamente esta semana estamos en la séptima semana de la seguridad vial. ¿Y qué comprende? Una serie de actividades a nivel nacional. Arrancamos el día domingo con ciclopaseos, aquí en Guayaquil fue en Parque de Samanes. Tenemos charlas, tenemos activaciones, tenemos activaciones en Pasos Hebras, por ejemplo, en las calles, en los pasos peatonales. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos en la perimetral desde la mañana y hemos pintado los muros divisorios de los dos carriles que están justo al lado de pasos peatonales, por ejemplo. Claro. Y la gente, habiendo los pasos peatonales, lamentablemente no los utiliza. Se quieren cruzar. La gente prefiere subirse por los muros y hemos tenido, lamentablemente, varios atropellados. ¿Y se multa a los peatones que hacen eso? La ley te contempla un 5% de un salario básico. Ya. Nosotros pusimos algunos uniformados en la Comisión de Tránsito durante más de seis meses y hubieron varias situaciones porque, lamentablemente, lo primero que hacemos es una campaña de educación vial. Le explicamos a la gente, pero cuando ya no hacen caso y arriesgan su propia vida, la de sus niños que los llevan de la mano, imagínate, niños sin criterio todavía, menores de edad. Y habiendo paso peatonal. ¿Sabes qué es lo peor? Que se pintaron los muros, se pusieron mensajes, no me saltes, respeta tu vida, utiliza el paso peatonal. Ya hay huellas. Y al siguiente día de la mañana ya habían huellas de pisadas, de personas que, lamentablemente, arriesgan su vida. Claro. Y ¿sabes qué? Que es como niñitos, digamos, ¿no? Que si no entienden, hay que empezar a acercar y a ponerles cosas porque no piensan en ellos, sino que más vale es que voy rápido y voy corriendo cuando no saben que ponen en riesgo, como tú dices, no solamente la vida de ellos, sino que la de su familia. Ahora, y siempre que hablamos de accidentes de tránsito, de peligros, muchas veces, inclusive, los peatones son un poco inconscientes o de repente van hasta con el celular y van un poco alelados, digamos, si es el término correcto, y de repente no es culpa del conductor, sino que es culpa del peatón. ¿Cómo se maneja eso? Pero generalmente siempre la culpa la tiene el conductor. Sí, efectivamente hay varios accidentes. En muchos casos es culpa del conductor, pero también hay accidentes que son producidos por los peatones, que imprudentemente, por ejemplo, en una vía rápida cruzan por la mitad de la vía, no utilizan el paso peatonal, por ejemplo. ¿Qué se hace ahí? Si apenas sucede el accidente, la OIAT, que es la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, tiene que hacer todo un levantamiento de la información. Se puso un sistema, el ARAS 360, que te reconstruye el accidente de forma virtual, de acuerdo a la investigación que se hizo, se entrega a la Fiscalía. Pero si se determina que el culpable es el peatón, en ese momento el conductor queda libre de toda culpa. Lamentablemente hay un porcentaje importante donde los peatones también tienen la culpa. Pero en la mayoría de los casos son los conductores, ¿no? Estamos preparando una campaña al respeto al peatón, incluso que sale en unas próximas semanas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando de repente alguien, un carro la atropella? En el caso de una compañera fue aquí en la esquina, se pasó el auto, la luz roja, el policía, el vigilante, perdón, anotó el parte. ¿Es fácil encontrar ese conductor para que cumpla con su sanción porque huyó del hecho? Bueno, efectivamente hay algunos conductores que se dan a la fuga, lamentablemente, y en muchos casos después atropellar a una persona que está en esos pocos segundos o minutos debatiéndose entre la vida y la muerte. Ahí inmediatamente la policía lo que hace es que los ponen en el listado de los más buscados. Ok. Por el lado ya de la policía se hacen todos los esfuerzos por capturar a esas personas. ¿Y no se lo puede coger, por ejemplo, por la placa del carro? Sí, se hacen obviamente todas las investigaciones, están los datos del vehículo, la placa, se ve dónde vive, o sea, es decir, hay bastante apertura y facilidad para poder continuar con la investigación y detener a esa persona. El otro día veía en las noticias que hubo un accidente de tránsito, la persona que estaba conduciendo se fue, se trepó en un taxi, está hasta grabado, me imagino que ustedes ya tienen que haberlo visto, se va y justamente el herido, que era su copiloto, se queda ahí, lo ayudan y demás. ¿Quién es el culpable? ¿El responsable del carro? ¿El dueño del carro? ¿O que solamente se encontraba en el lugar de los hechos? El copiloto también va a declaración y el tema de la investigación. ¿Cómo es el tema ahí? Si la persona que originó la culpa fue el que iba conduciendo, obviamente una vez que las investigaciones determinan eso, ese es el culpable, ¿no? Pero obviamente a todos los involucrados se les pide ser parte de la investigación, como testigo se dan las declaraciones, pero si en este caso el que iba conduciendo fue el culpable, esa es la persona que tiene que ser controlada. ¿Y si el carro del papá, es el papá el culpable o el conductor? No, es la persona que va conduciendo. Ah, perfecto, la persona que va conduciendo. ¿Y qué pasa con las famosas multas? Muchas veces, Michelle, no sabemos que tenemos ciertas multas, o las cámaras, o de repente el vigilante nos multó por algo, nos citó. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos estar al día? Porque de repente vamos a pagar la matrícula y es un cuentón. ¿Y por qué? Porque igual te cobren intereses, ¿no? ¿Cómo sabemos? Mira, eso es súper importante para las personas que nos están viendo, que ingresen en la página web de la Comisión de Tránsito, o de la Agencia Nacional de Tránsito, preferiblemente porque es a nivel nacional, y registren actualizado su correo electrónico, por ejemplo, para que en el momento que tengas una citación te la notifiquen inmediatamente al correo electrónico. Algo que también es importante que sepan, que la ley te da tres días laborables en el momento que has sido notificado para que puedas impugnar la citación en caso que no estés de acuerdo. Si recién te enteraste, por ejemplo, en el momento que vas a matricular el vehículo, que tuviste una citación, y si consideras que no está adecuado, que ha habido un error, desde ese momento tienes tres días para poder hacer la impugnación. Perfecto, y si fue la citación, por ejemplo, en Machala, y vivo en Guayaquil, igual la puedo pagar en Guayaquil, no hay problema. Sí, no hay ningún problema, a través de los diferentes bancos la puedes pagar. Lo que buscamos, obviamente, es que la gente evite la citación. Exacto, con educación vial. Y es lo que me ha encantado, Michelle, porque yo trabajo en una radio que es en el sur de la ciudad, y me cruzo la ciudad entera, y es que ya se ven letreritos también de respetar al peatón, de que respetes al ciclista, de que respetes a los animales, que los dejes cruzar, y eso es algo muy bueno, es una muy buena iniciativa, porque no solamente para nosotros los adultos, sino que también inclusive para los más chiquitos, nosotros ahora adultos, nunca sabíamos que había que respetar al ciclista o al perrito dejarlo cruzar, sino que primero era tu vida. En cambio, esto de aquí sí es bueno, porque la gente tiene que aprender y crear conciencia, ¿no? Mira, hemos hecho varias campañas, la última fue justamente la de respeto a los animales, y lo más interesante es que ya la sociedad de una u otra manera se va involucrando. Así es. Las personas de las fundaciones de rescate animal, entre ellas una amiga tuya, bien, que nos buscó, conversamos y diseñamos esta campaña, se vienen otras más, pero lo de fondo, lo importante, creo que es como sociedad que fortalezcamos valores. El respeto mutuo entre personas, obviamente también a los animalitos, y por ende logremos salvar vidas, que es lo de fondo, es lo que perseguimos las autoridades de tránsito. Así es, eso es lo más importante, salvar vidas. Atención, señores, para todos los que les gusta correr, caminar también. Sí, también, les voy a que vayan. Es que si no, no puedo irme, porque si es de correr, no puedo, pero si es con ir con coche y con la familia, sí puedo. A ver, cuéntanos de esta carrera. Mira, justamente culminamos este próximo domingo la Semana de Seguridad Vial con una carrera 5K, que va a ser en La Puntilla, en San Morondón, arranca en el EQ911, y das una vuelta, me parece que hasta la organización Biblios y regresa. Son 5 kilómetros. Perfecto. ¿A qué hora? Pueden, 7 de la mañana, pueden inscribirse en el EQ911, que ahí son las Oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito, en Molde el Sol, también en el Patio Comidas, o en la Comisión de Tránsito de la Cora en Chilicuenca. Un costo mínimo de 10 dólares, te dan la camiseta, te dan el chip. Lleguen que vengan, que participan, va a haber mucha gente, talentos de pantalla, eres cordialmente invitada. Gracias. Y le voy a amplificar este mensaje también a través de los medios, redes sociales, para que todos estemos conectados en lo que significa lograr evitar accidentes de tránsito. Perfecto. La educación vial y el respeto a los demás es lo más importante, y su salud y su vida. Gracias, Michelle, ha sido un gusto que hayas estado con nosotros. Vamos a continuar con Avero, que tiene más. Adiós.